Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de El Conde Amor y Honor En el próximo capítulo veremos que En un nuevo avance para el próximo capítulo de El Conde Amor y Honor veremos que Cayetana explota de celos al encontrar a Mariana junto al Conde En el momento que Mariana va a la casa del Conde y cuando están hablando a solas en su despacho Llega Cayetana y muy celosa se retira nuevamente de ese lugar Luego explota muy furiosa de celos y le dice a la empleada Que Mariana se la pasa metida en la casa del Conde Y otra vez se la vuelve a encontrar junto al Conde en su despacho Luego muy furiosa le termina diciendo a la empleada Deja de decirle señora como si fuera la gran dama digna de respeto Al final vemos que cuando el Conde está hablando a solas con Mariana El Conde le dice También me enamoré perdidamente de una mujer por lo que hice todo lo que pude Mariana le responde yo también tuve alguna vez un amor así Luego en ese momento el Conde le toma la mano y le dice Mariana Y ambos se quedan viendo fijamente ¿Será que al final se terminarán besando? Bueno mi gente esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!